¿Puedo piquear reina? Si Gracias ¿Alguien mire túnel? Cuidado No me veo nadie en B Voy a rotar Bueno, si había gente en B No me veo nadie en B Cuidado Cuidado Ahí hay uno metido a la derecha No, no le dan ni de sonar, ¿verdad? Veina, la derecha a la izquierda La derecha a la izquierda Buena Un chamba mostrará Pince Teal in fact Un chamba Cae Un chamba Un puto ¡Gracias! 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 Dios! Calma, calma, es que yo voy a... ¿Por qué no me cure? Esperen, esperen, me agarré Dios, rojo la toalota Llego Ok, qué asco Ay Dios mío Esperen, tiro mi flash y cojo el orb yo Alguien coja a la spike rápido No tiene nada No pensé que ya tenía la ulti ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alguien Alguien ¿Qué es eso? No tiene nada Oh my god, ¿qué es lo que? Igual tengo un spike, no lo busquen Ya saben por donde van, ¿no? Si, si Pero, pero... Bueno Todo está en asfalto GG GG Vamos GG GG DM GG Subtítulos Subtítulos Gracias por ver el video.